El partido ahí, el partido realmente lo que se llama es Sortu. Sortu es el partido heredero de Batasuna, ¿no? Y Sortu es el partido que se legaliza. Hay que recordar que a las elecciones se han presentado siempre, las Batasunas se han presentado siempre a las elecciones, ¿no? Y, hombre, los abrellos se han presentado a las elecciones que de los cuatro intentos de atentado que yo tuve, uno estuvo a punto de consumarse y los otros tres que fueron el lanzamiento, intento de lanzamiento de misiles contra el avión en el que yo iba, uno en el aeropuerto de Vitoria, otro en el aeropuerto de Bilbao y otro en el aeropuerto de San Sebastián. Los misiles estaban guardados por un concejal de Batasuna en los almacenes del ayuntamiento de un pueblo de Guipúzcoa, que gracias luego a la ilegalización de Batasuna era el pueblo donde fue alcaldesa Regina Autahola de una manera formidable. Bueno, era otro momento y era otra España, ¿no? Pero quiero decir, ahora de lo que se trata es de por qué usted, señor jefe del gobierno, pacta con esos. ¿Por qué? Porque si no, no es presidente del gobierno. Y ayer, en la sesión del Senado, quedó muy clara dos cosas. Una, que hay una persona que se llama Alberto Núñez Fijó, que tiene talla de presidente. Y otra, que ayer el actual presidente, Sánchez, garantizó que va a volver a pactar con Bildu si gana las elecciones. Gracias. 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 Gracias.